A nosotros como comisión directiva nos sorprende a propio de ajeno porque realmente nos cae como un balde de agua fría en un momento en que Gimnasia está en contratación, está constituyendo su plantel y a las puertas de un torneo muy difícil y en el cual Gimnasia, como en todos los campeonatos, va en busca del ascenso. Entonces, estamos tratando de tomarlo con calma, esperando a ver qué hechos suceden y a una reunión de comisión en la cual podamos hacer un análisis de todo esto. O sea, no saben los motivos todavía. No, en realidad son los motivos, los vamos a tratar en reunión de comisión. Es muy importante tener el consenso de los dirigentes que en este momento quedamos y si la declinó el presidente de manera que no haya vuelta atrás, habrá que ver qué es lo que podemos hacer. Todo lo vamos a tratar a la luz en función del estatuto de Gimnasia, que es la carta orgánica que nos rige, digamos. Habría un corrimiento de autoridades, se define en asamblea. ¿Cómo define el estatuto de Gimnasia? Bueno, este tema del estatuto, si mal no recuerdo, no existe un corrimiento de autoridades dentro de lo que es el estatuto. Hay un artículo que habla exclusivamente de este tipo de casos. Entonces, ¿cómo evaluarían ustedes quién quedaría como presidente de la institución? Me parece que en el estatuto está nombrado el dirigente que asumiría, o sea, que asumiría el reemplazo de un presidente o de un vicepresidente en el caso de ausencia.